Sí, esto es un sueño, esto es mi momento ahora para hacer, para poner mi nombre en Halton en Bosseo ahora mismo, ¿me entiendes? Y estaba hablando de esta pelea con él muchos años, yo quiero pelear con él, yo quiero pelear con él, Canelo o Berlanga, Berlanga-Canelo, así, ¿me entiendes? Porque yo sabía que cuando yo pelear con él, eso va a ser lo más grande en el mundo, ¿me entiendes? Porque yo soy un, yo soy puertorriqueño y me gusta pelear, me gusta knockout como él, ¿me entiendes? Porque me gusta, me gusta guerra, me gusta sangre, me gusta todo, como él, ¿me entiendes? Y como él, él es un super estrella, pero yo también, yo soy un super estrella también, eh, él tiene muchos ojos encima de él y yo, 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 yo tiene, yo tengo los mismos, ¿me entiendes? Para esta pelea, eh, el negocio, eso fue bien, mi manejador, hizo un trabajo muy fuerte con, con PBC, ¿me entiendes? Para los números, para coger bien números para, para, para la pelea, eh, casi como dos meses peleando con, con ellos, con, con PBC, con, con Luis de Cuba, pero, nosotros hicimos, negocio bien, y, ya, nosotros tenemos, tenemos la pelea de septiembre, de, catorce ahora, y, para esta oportunidad, esto es grande para nosotros, ¿me entiendes? Para, para mí, para el equipo, para mi familia, para mi isla, Puerto Rico, esto es, eh, esto es, 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 es Sí, con concentración y también para entrenar más fuerte, ¿me entiendes? Porque él viene para pelear. Sí, sí, porque él puede pelear con William Scott, pero ¿quién es William Scott? Nadie sabe a William Scott. ¿Me entiendes? Y yo no sé que el número uno, el mando sobre para él, ¿me entiendes? Entonces eso fue, ah, vamos a quitar este título y vamos a pelear con Berlanga porque Berlanga pasa a pelear. Él es puertorriqueño, ¿me entiendes? Yo con él voy a hacer, como yo digo, una gran pelea con él, ¿me entiendes? México contra Puerto Rico. ¡Gracias!